Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Power Query dentro de Excel donde vamos a ver ahora el tema de transponer ¿De acuerdo? Aquí tenemos una tabla que ya habíamos utilizado previamente en el tema de gráficas donde solamente dejé la hoja de promedio ¿De acuerdo? Donde tenemos unas calificaciones dependiendo el mes y tenemos cómo le va en el semestre 1 a un alumno en el semestre 1, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre después en el semestre 2, en el mismo periodo ¿De acuerdo? Aquí tenemos la suma de estas calificaciones durante el semestre y tenemos el total por cada mes ¿De acuerdo? De hecho traen fórmulas, si se fijan ¿De acuerdo? Esta ya no trae fórmula Muy bien Vamos a utilizar este para transponerlo dentro de Power Query porque si se fijan, pues no tiene una vista así como que muy profesional este y vamos a mejorarlo con Power Query ¿De acuerdo? Para ello, vamos a salvar esto que tenemos y vamos a abrir un nuevo archivo Excel Libro en blanco Nos vamos a datos Obtener datos desde un archivo desde un libro que es de Excel que en este caso y aquí tenemos la opción de transponer que es esta ¿De acuerdo? Vamos a abrirla lo seleccionamos le damos importar esperamos a que la cargue y aquí está ¿Qué tabla voy a utilizar? Esta que se llama transponer que es esta exactamente vamos a ponerle transformar datos y aquí vemos como ya cargó nuestra tabla pero se fijan que aquí no me tomo en cuenta o no me dice nada respecto a la columna 1 que no me dice nada ni que de que comprende Ok y antes de darle transponer lo que vamos a hacer es que usara que use los encabezados como primera fila para que pueda puede hacer lo que vamos a transponer recuerden que transponer lo que hace es cambia las columnas a filas y las filas a columnas ¿De acuerdo? Ya que lo seleccionamos perdón ya que realizamos el cambio ahora lo que vamos a hacer es seleccionar con la tecla control todas las columnas que vamos a transponer ya que las seleccionamos vamos a darle un clic aquí en transponer y se fijan que aquí ya me puso lo que tenía en columnas ya me lo puso a filas y lo que tenía en filas ya lo transformé en columnas ahora vamos a regresar que use la primera fila como encabezado y aquí lo que vamos a hacer es ponerle simplemente el nombre de mes aquí está y ahora si está más ordenado ¿De acuerdo? Yo ya hice el mes el semestre sus calificaciones el segundo semestre sus calificaciones y el total ahora lo que seguiría es irnos a inicio cargar cerrar y cargar en vamos a crearle una tabla dentro de esta hoja de cálculo existente y que lo agregue al modelo de datos vamos a darle a aceptar recuerden que lo agregue al modelo es que lo tengamos aquí como consulta y aquí está ya me parece mucho más presentable que como lo tenía en un inicio se fijan que ya me parece el mes como lo tenía lo único que sí me quito son las fórmulas que teníamos aquí se fijan ya no están las fórmulas pero me lo puso en una mejor apariencia que como lo tenía inicialmente todo esto gracias a la función de transponer que tenemos dentro de Power Quay ¿de acuerdo? muy bien espero que les haya gustado les sea utilidad y si fue así por favor denle me gusta suscríbanse al canal para seguir aprendiendo con nosotros ya sea este u otros temas que tenemos aquí dentro del mismo que estén bien hasta luego vamos a ver